Bernadotte, ostentando una gran evidencia, vino a perder mi permiso a testejando con una inquietud demasiado visible que solo aceptaría en cuanto a esto pudiese ser mi agradable. Yo, monarca elegido por el pueblo, debía reponerle. Yo no sabía oponerme a las elecciones de los otros pueblos. Así se lo dije a Bernadotte, cuya situación moral descubría visiblemente la congoja que causaba la incertidumbre de mi respuesta, añadiendo que debía aprovecharse de la benevolencia. Que se le dispensaba. Que yo no quería entrar por nada en su elección, pero que no obstante podía estar segura de que merecería mi aprobación. Sin embargo, lo diré. Experimenté un cierto presentimiento que me hacía la cosa desagradable y penosa. En efecto, Bernadotte ha sido una serciente criada en nuestro seno. Apenas se apartó de nosotros que ya entró en el sistema de nuestros enemigos. Y debimos vigilar sobre su conducta y deberle. Posteriormente, él ha sido una de las cosas grandes y activas de nuestras desgracias. Él ha dado a nuestros enemigos la clave de nuestra política y la táctica de nuestros ejércitos. Él les ha enseñado el camino del suelo sagrado de la patria. En vano diría para escuarse que en el momento que aceptó el trono de Suecia solo debió ser sueco. Es cosa buena. Cuando es para el populacho y el jugo de los ambiciosos para tomar una mujer, nadie renuncia a su madre. Y un mucho menos se contrae la obligación de abrirle el pecho para arrancarle las entrañas. Dice que más tarde se ha arrepentido. Es decir, cuando ya no era tiempo y el mal estaba hecho. Lo cierto es que, viéndose últimamente en medio de nosotros, notó que la opinión le hacía justicia. Y se sonrió herido mortalmente. Entonces abrió los ojos porque es imposible saber en su seguridad cuántos presidios hubiera podido formarle su presunción y vanidad. Y como, a consecuencia de esto y varias otras cosas, me tomé la libertad de hacerle observar como una casualidad bien extraordinaria que el soldado, por una adot, llamado a una corona, a la cual el protestantismo era de rigor, cabalmente había nacido protestante, y que su hijo, destinado por quien siguiente reinar en la Escandinavia, se presentaba en medio de aquel pueblo, precisamente con el nombre nacional de Oscar. Amigo mío, repuso el emperador, es porque esa casualidad tan citada, de la cual los antiguos hacían una divinidad, que cada día nos admira y conmueve cada instante, no nos parece tan singular, extraña y extraordinaria, sino porque ignoramos las cosas ocultas y naturales que la han agarreado. Y con todo, esta sola combinación basta para crear cosas maravillosas y formar misterios. En nuestro caso, por ejemplo, en cuanto al primer artículo de haber nacido protestante, nada tiene que ver la casualidad, y por lo mismo borre usted este punto. Y aunque, en cuanto al segundo del nombre de Oscar, yo fui el padrino cuando le puse el nombre. Tenía la cabeza llena de ósea. Y si me ocurrió, naturalmente, ahora vea usted cuán sencillo. Es lo que le ha causado tanta admiración. Al último de la conversación, el emperador volvió a hablar de polo, de los furores que, en cierta ocasión, le causó la felonía del ministerio inglés. Le habían permitido la isla de Malta en cuanto se hubiese aboderado de ella, por cuyo motivo se apresuró a hacerse nombrar gran maestría de ella. Riendo de Malta, y los ministros ingleses negaron la promesa. Se asegura que cuando Paulo leyó este vergonzoso mensaje, se indignó tanto que en pleno consejo tomó el despacho y lo atravesó con su espada, maldado que, por respuesta, no debuís en este estado. Sí, esto es una locura, decía el emperador. Es ministerio congeniero en que es un parto de una alma bella. A la indignación de la virtud, que hasta entonces no había podido sospechar, sospechar semanjante bajeza, en aquella misma época, los ministros ingleses tratando con nosotros de un cambio de prisioneros. No quisieron comprender en la misma línea los prisioneros rusos que habíamos hecho en Holanda, que estaban al servicio de los ingleses. Yo había adivinado, decía el emperador, el templo, el carácter de Paulo, y por lo mismo, no dejé escapar esta ocasión. Y se reunieron los rusos prisioneros, los mandé vestir y se los envié gratuitamente. Desde entonces, aquel corazón generoso fue enteramente mío. Y como yo no tenía ningún interés opuesto a la Rusia, en medio de que nunca hubiera hablado más que de justicia y buenos procederios, es indudable que el novenidero hubiera dispuesto del caidete de San Petersburgo. Nuestros enemigos conocieron el peligro, y se supone que esta benevolencia de Paulo le haya sido funesta. Esto podría ser muy bien, porque hay algunos gabinetes para los cuales ¡Nada es sagrado!